Bueno, buenas tardes a todos y gracias por asistir a la sesión informativa sobre la 39ª edición del Congreso Mundial de la IAD que se celebrará en Granada a finales del mes de junio del próximo año y que organiza la IHR junto a la Dirección General del Agua, la Dirección General de Costas y el CEDEX y la Universidad de Granada. Mi nombre es El Saencio, trabajo en la Secretaría Mundial de la IAD en Madrid y voy a moderar esta sesión. La finalidad de esta videoconferencia es presentarles el formato y la estructura del Congreso así como las diferentes formas de participar en el mismo, ya que además de tratarse de un Congreso científico en el que se reúne la comunidad internacional que trabaja en el sector del agua y el medioambiente habrá paneles de alto nivel y sesiones especialmente dirigidas a industria y administración así como una feria y exposición y al ser la sede en Granada es importantísima la participación española además de una oportunidad para mostrar al mundo la capacidad y potencial de la marca Agua España. Y sin más le paso la palabra a don Ramón Guti Reserret, Secretario General del AIA y que además ha sido durante muchos años el director del Centro de Estudios de Puertos y Costas del CEDEX. Si tienen alguna pregunta pueden utilizar la sección de preguntas y respuestas y trataremos de contestarlas antes de que termine la sesión. Ramón, por favor. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes como ha dicho Elsa a todos. y bueno, antes de entrar en el detalle del Congreso aunque la mayoría de vosotros puede conocer lo que es la IHR la Asociación Internacional de Ingeniería y Recursos Hidroambientales pues me voy a permitir hacer un breve esquema de lo que es la asociación para eso voy a compartir pantalla y va a ser corta la presentación Bueno, la IHR, que es la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Ambiental pues es una organización mundial independiente de ingenieros y técnicos que trabajan en el mundo del agua, en las dos aguas, agua dulce y agua salada y en su medio ambiente. Nace en el año 35, fundada por los principales directores de los laboratorios de hidráulica y es una de las más antiguas en el mundo, en el ámbito del agua y su objeto, su finalidad es la de promover y difundir la ciencia y la tecnología para un desarrollo sostenible y realizar investigación básica y aplicados o sea, trabajos de I+, D+, I Desde el 35 al 2001 está en el hoy del Tares antes del Fidraulics en los Países Bajos y desde el 2001, con un acuerdo en ese momento entre el CEDEX y la IHR pues pasa a estar en Madrid, en el Centro de Estudios Hidrográficos y en el 2014 tiene otra secretaría en el Instituto for Water Resources and Hidropower Research en China del Ministerio de Recursos Hidráulicos Bueno, se estructura brevemente, es un presidente, un comité ejecutivo, un consejo dos secretarías, la de Madrid y la de Beijing un director ejecutivo que es Tom Sum, que hablará después que termine yo y una serie de divisiones regionales, Europa, América, Asia, África capítulos nacionales, uno de esos capítulos es el español y unas redes de jóvenes profesionales y luego los comités técnicos, que no voy a entrar a nombrarlos y grupos de trabajo como miembros individuales están en torno a 4.000 en 180 y tantos países del mundo y 121 instituciones y empresas como miembros corporativos pues de las principales instituciones y entidades públicas y privadas del mundo tiene una presencia internacional y una relación con distintas entidades internacionales la UNESCO, el World Meteorological Organization participa en el Foro Mundial del Agua y sus dos actividades principales son la organización de eventos el evento del próximo año en Granada que tenía que haber sido este pero que la pandemia no nos lo ha permitido y que hace, va a hacer, en este año, el año que viene era 31 años del Congreso de la IARC que se celebró en Madrid auspiciado por el CEDES y bueno, pues es un aniversario bueno para que se recuerde en Granada y la segunda actividad está en su conjunto de publicaciones de revistas, de periódicos y de manuales de diseño y la tercera son los grupos y las redes de trabajo y finalmente tiene una librería en su página web online disponible para, unas son totalmente libres y otras son para los socios algunas de esas revistas son las que figuran aquí una de ellas en español que es Ribagua y las otras en inglés y una de ellas el Journal of Applied Water Research and Engineering dedicada a los aspectos no científicos sino técnicos fundamentalmente a los temas ingenieriles básicamente y una serie de periódicos entre que destaco HydroLink que es un magazine de difusión de noticias en el mundo y recientemente han aparecido se han lanzado una serie de boletines de opinión sobre temas relevantes que denominamos White Paper hay unos ejemplos el anterior a este era sobre inteligencia artificial y algunos otros que se irán produciendo estos son los temas de la librería online que se pueden ir encontrando sobre publicaciones, fotografías y otros recursos también a los socios de la IAR pues tienen posibilidades en otras revistas técnicas del mundo del agua tener unos descuentos ¿cuáles son las ventajas de participar y de ser miembro de la IAR? con carácter general pues está en la presencia y la participación en una red mundial de ingeniería e investigación del agua a la que pertenecen los principales expertos en la materia la recepción periódica de las publicaciones de la asociación costos más reducidos en los congresos y eventos de la IAR y en la compra de sus publicaciones y la participación en la organización la participación y organización de grupos de trabajo en el caso de para España específicamente para España pues sus facilidades están en la difusión de la ciencia y la tecnología en la colaboración de expertos internacionales con instituciones españolas en la organización de congresos y hago referencia a las jornadas que se celebran periódicamente con Spain Water el CEDE es la Dirección General del Agua y la Dirección General de la Costa y el Mar elaboración de publicaciones y como me he referido antes la participación y la organización en su caso de grupos de trabajo y la participación en grupos editoriales bueno también me he referido antes al comité al capítulo español de la IAR nace en el año 2009 con el objeto de impulsar en España y difundir el conocimiento y la I más D en el ámbito del agua y de su medio ambiente tanto a nivel nacional como más importante a nivel internacional y la celebración de eventos entre los cuales destaca pues las jornadas bianuales del agua y como miembros españoles pues de este de la IAR y en particular del capítulo español pues está Felipe Martínez y Cristóbal Mateos y como temas de actualidad pues están los semestrales me hago referencia a los seminarios trimestrales o semestrales de la IAR y de Springwater que el próximo será en la segunda semana de septiembre de este año sobre el tema de lagos lagunas costeras y humedales los congresos mundiales y el que es objeto de esta videoconferencia que es el 39º congreso mundial en Granada en julio del año que viene y más próximo en el próximo mes está un foro online porque esta es la fecha el próximo mes en el que se hubiera realizado el congreso de Granada en España si no hubiéramos sufrido la pandemia y es como un recordatorio del congreso y estos foros pues se van a realizar con carácter bianual cuando no hay congreso anual y luego están los congresos de las divisiones regionales unos ya se han celebrado todos online los congresos de jóvenes profesionales y luego los congresos específicos y demás y con esto termino con la referencia a los correos electrónicos del director ejecutivo de Elsa Incio la gerente de la Secretaría en España y el mío propio y quedando a toda la disposición de todos los otros ahora y en adelante para las preguntas que pueda haber y muchas gracias pues muchísimas gracias Ramón de compartir a continuación tiene la palabra Tom Su el director ejecutivo de la IHR Tom cuando quieras muchas gracias voy a compartir mi pantalla también ¿puedes verlo? sí muchas gracias buenos días a todos soy Tom Su director ejecutivo de IHR muchas gracias por asistir a la reunión de hoy y la primera cosa soy franco-australiano entonces disculpen dime el español pero intentaré hacer la presentación hoy en el idioma nacional como dice Ramón IHR usa una red global con acceso a expertos de todo el mundo en el sector hidroambiental la influencia de la red llega desde los individuales profesionales hasta los niveles más altos de la política global como los ODS de las Naciones Unidas nuestra visión es de reunir los ingenieros expertos investigadores y organizaciones del mundo para acelerar las soluciones y el conocimiento en el sector hidroambiental para realizar esta visión tenemos cuatro actividades principales proporcionar una plataforma de redes internacionales dos se inspira a difundir y catalizar el conocimiento principalmente a través de publicaciones tres tres convocar eventos como el congreso mundial del agua de Granada en 2022 y cuatro actuar como una voz global en nombre del sector la fuerza de IHR se basa en nuestra comunidad de expertos que se estructuran en comités técnicos cada comité tiene como objetivo aprovechar las redes globales y locales para desarrollar cómo ver influir y intercambiar los últimos conocimientos innovaciones y tecnologías sobre los campos de especialización específicos y profundos aquí puedes ver que los temas son muchos y variados para realizar nuestra visión IHR organiza desde más de 80 años el congreso mundial cada dos años en diferentes ciudades del mundo la próxima edición será en junio en 2022 en ganada de españa las ventajas del congreso para la comunidad española son muchos una plataforma global altamente visible oportunidades únicas para subrayar los principales problemas y oportunidades del agua y el medio ambiente los principales exportos y líderes mundiales en el sector hidroambiente vienen a españa esto puede acelerar la construcción de relaciones y el intercambio concreto sobre la ciencia el conocimiento técnico las innovaciones y las mejores prácticas y los mercados internacionales del agua el congreso proporcionó un punto de encuentro único para crear sinergia entre la comunidad del agua nacional sobre los objetivos y los temas estratégicos internacionales el congreso tiene un programa muy completo con oportunidades de participación que esperamos trabajar juntos con vosotros desde hoy por ejemplo paneles de alto nivel sesiones sobre los temas diferentes comunicaciones técnicas exposiciones reuniones y oportunidades de marketing y de patrocinio en julio de este año en algunas semanas organizamos también un foro online para movilizar la comunidad técnica mundial para el congreso de Granada del año próximo las sesiones plenarias incluyen proyectos interesantes como inteligencia artificial el futuro de las soluciones de la infraestructura del agua los comités técnicos de IHR también organizarán muchas sesiones específicas todas las sesiones serán gratuitas y disponibles a la carta y esperamos esperamos varios miles de participantes y lo invitamos a unirse a unirse participar o particionar el evento cuál es la oportunidad entre IHR y España IHR es una de las únicas organizaciones internacionales del agua con sede en España y buscamos formas de aprovechar al máximo esta ventaja estratégica ya Spain Water es una estructura que viene CEDEX la DGH y la DGC y IHR y juntos como dice Ramón organizamos eventos regularmente en España para terminar mi presentación quería mencionar el capítulo español de IHR y IHR también que organiza cada año una jornada de ingeniería del agua actualmente su presidente es Luis Bailarón del centro hidrográfico de CEREX y te animo a utilizar la oportunidad del Congreso Mundial en Granada para unirse al capítulo para fortalecer el sector de agua española con respecto a la audiencia y el mercado internacional para terminar esta última diapositiva muestra la visión del Fondo para el Medio Ambiente Mundial sobre el poder del intercambio de conocimiento de las redes nacionales haciendo esto en primer lugar al nivel individual y luego al nivel institucional y podemos llegar juntos a un nivel de influencia y impacto sistémico mundial y entonces los ánimo a unirse por el Congreso Mundial de Granada y ser parte de este proceso con IHR muchas gracias Muchas gracias Tom ahora tiene la palabra Concepción Marcuello que coordina los asuntos internacionales del agua en la Dirección General del Agua Conchita cuando quieras Hola muchas gracias Elsa un saludo a todos mis compañeros panelistas y a todas las personas que nos estáis viendo al otro lado de la pantalla para la Dirección General del Agua la verdad es que es un placer formar parte de Spain Water y compartir las actividades que se hace con la IHR desde bueno desde hace muchísimos años está muy comprometida a través de su secretariado del CEDEX y ahora con el secretariado compartido con China pues mantiene su compromiso de seguir apoyando la labor que hace la IHR porque creemos que ese encaje que Tom muy bien ha explicado de creación de redes y llevar hasta la parte institucional pues es un encaje muy importante y muy positivo para poder hacer este enlace entre la ciencia y la política que bueno pues que es fundamental para que podamos avanzar para que las decisiones que se hacen aquí desde las instituciones y en particular desde el ministerio y en la dirección general del agua pues puedan llevarse a cabo sin estas redes científicas pues todo realmente se hace francamente complicado y sobre todo si no salimos al ámbito internacional en relación en relación con el foro me gustaría simplemente decir el foro virtual que se inicia el 5 de julio que la dirección general del agua está comprometida también con su participación en el mismo y la inauguración de él así que estaremos también pues involucrados en ello y en relación con este congreso estamos también bueno ayer mismo me volvió a reiterar el director general del agua Teodoro Estrela su interés y su compromiso con el congreso con el éxito del congreso y con mantener una presencia al más alto nivel en la organización del congreso en la dirección general del agua nos gustaría con Spain Water tener algunas sesiones específicas organizar algunas sesiones especiales que bueno pues que formaran parte de este de este conjunto de eventos que rodean el congreso o formar parte de algún panel incluso con las propias autoridades chinas creemos que tenemos un gran reto en este marco de acelerar los cumplimientos del ODS6 de la agencia de la agenda 2030 tenemos un gran reto para avanzar en la gobernanza del agua en la gestión sostenible del agua a través de una gestión íntegra de los recursos hídricos y de avanzar firmemente hacia una cada vez mejor acceso seguro al agua y al saneamiento así que bueno estamos dispuestos a colaborar activamente en el marco de Spain Water con la IAR y encantados a que el congreso sea un éxito y animamos a las empresas a acompañarnos a nosotros Dirección General del Agua en este congreso a mostrar al mundo la tecnología del agua en la que somos punteros a mostrarnos solo por parte de nuestras instituciones nuestra labor en la gestión sostenible sino también que la tecnología y la empresa española y el buen hacer de la empresa española nos acompañen en este congreso de Granada y que seamos un buen escaparate y un buen foro al mundo y un buen foro de intercambio entre todos los expertos profesionales y científicos de la IAR que sin duda el panel científico es incuestionable y estoy convencida de que va a ser un éxito muchas gracias Pues muchísimas gracias Conchita por tu intervención y por todo por el gran apoyo y colaboración de la Dirección General del Agua a continuación va a intervenir José María Grasa actual director del Centro de Estudios de Puertos y Costas del CEDEX José María cuando quieras Buenos días y muchas gracias Elsa buenos días a todos Bueno, en primer lugar expresar el apoyo absoluto por parte del CEDEX dentro de Spain Water a la IAR en primer lugar y a la celebración del Congreso de Granada Como ya ha expresado el Secretario General Ramón Gutiérrez Serret pues este Congreso marca efectivamente los 30 años del Congreso que se celebró en 1991 en Madrid de la IAR el Congreso Internacional de la IAR bianual que fue también pues para una generación de ingenieros y científicos relacionados con el agua pues probablemente una oportunidad muy privilegiada para mostrar la buena ingeniería la buena ciencia que en relación con el agua se hacía en España y también para establecer contactos relaciones y aprender de todo lo que se podía estar desarrollando en ese momento en el mundo de la misma manera pues yo espero y creo que que este Congreso sea también una oportunidad 30 años después para dar esa misma oportunidad a una nueva generación de ingenieros y científicos de entrar a participar en una red internacional con todo lo que ello tiene de extraordinariamente beneficioso mostrar lo que lo que uno hace lo que su grupo hace su universidad su empresa y también aprender pues de de los mejores y formar parte de ese de ese colectivo de personas comprometidas con el mundo de con el mundo del agua que sin duda será un éxito y sin duda pues dará esa oportunidad además probablemente pues ya de forma de nuevo presencial desconfinada esperemos que esperemos que pueda ser así una vez superada pues esta esta crisis sanitaria pero sin duda como siguiendo inmersos en la crisis climática y en la crisis de la biodiversidad que tan relacionadas están con con el mundo del agua dentro del Congreso pues tenemos la ilusión y espero que pueda ser cierto y en línea con lo que comentaba Conchita pues poder tener una participación activa y dar el soporte que que Miguel, María que podáis requerir desde la universidad y en particular probablemente pues poder organizar alguna alguna sesión alguna sesión especial apoyar a la dirección general de costas y a la dirección general del agua desde el CEDEX para para algunas sesiones especiales promovidas por Spain Water y en lo que me toca más de cerca muy concretamente quizás pues en el ámbito de lo que podemos llamar las interacciones tierra-mar relacionadas con el agua es decir todos aquellos aspectos relativos a la contaminación que viene por los ríos las basuras marinas que tanto se habla actualmente también las cuestiones relativas a las infraestructuras de protección de costas y a sus efectos sobre la morzodinámica del litoral también porque no algunos aspectos de paisaje relacionados también con la costa y por supuesto de cambio climático y los retos que la costa que de alguna manera es el ground ground zero del cambio climático y también en bastantes sentidos de la biodiversidad pues como se puede ir construyendo con la naturaleza y como se puede ir restaurando ecosistemas entornos naturales y nada más yo únicamente pues en fin animar a participar creo que para muchos ingenieros jóvenes sobre todo puede ser efectivamente una extraordinaria oportunidad para para reforzar su convicción de trabajo en los temas apasionantes del agua establecer contactos relaciones para el CEDEX como siempre pues una oportunidad de de intentar captar parte de ese conocimiento mundial y servir un poco de canal de difusión del conocimiento pero también para nosotros y para para todos vosotros así que nada más y pues esperar una gran participación y esperar un gran éxito del congreso muchas gracias muchas gracias a ti José María por tus palabras y la enorme colaboración y apoyo del CEDEX ahora tiene la palabra Miguel Ortega profesor investigador en la Universidad de Granada y presidente del comité organizador del congreso mundial de la IAR Miguel cuando quieras ah perdón perdón ahora ahí sí bueno dar las gracias a todos los asistentes de esta jornada y bueno la intención de esta presentación es profundizar un poco en los distintos bloques en las distintas actividades del congreso destacar que esta es la trejísimo novena edición del congreso mundial y las fechas serán del 19 al 24 de junio de 2022 es sin ninguna duda uno de los eventos mundiales más importantes en relación con el agua en el que asisten normalmente más de mil personas para destacar un poco esa importancia revisamos por ejemplo las sedes de algunos de los últimos congresos veamos que se han producido en países como Panamá Malasia Holanda China Australia etcétera etcétera es sin ninguna duda un foro muy relevante a nivel mundial para conectar a todos los que trabajamos en este ámbito en este mundo del agua en ese sentido como ya se ha comentado la edición 24 tuvo lugar en Madrid en el año 1991 y bueno en el año 2017 en el congreso de Malasia se eligió como sede España nuevamente para el congreso de 2022 congreso en el que tenemos como una de las intenciones principales que podamos retornar a esa interacción a esa interacción a esos vernos las caras de ese poder trabajar conjuntamente ya que durante todo el año 2020 y 2021 no se está produciendo ningún congreso internacional presencial en este congreso por tanto del 19 repito al 24 de junio de 2022 queremos que este congreso que esta sede constituye el lugar adecuado para bueno para proporcionar a científicos ingenieros organizaciones empresas entidades nacionales internacionales que puedan volver a crear ese foro de conexión de unión para avanzar en los retos próximos para ver qué se ha estado haciendo en los últimos años qué se está haciendo ahora qué se prevé hacer y para discutir también sobre las últimas tendencias en el ámbito del agua y de su conexión con el medio ambiente el lema del congreso es de la nieve al mar de la nieve al mar y enlazando muchísimo como ya se ha comentado con los objetivos de desarrollo sostenible con la agenda 2030 queremos por tanto tener una visión holística e integral del ciclo integral del agua y enlazando mucho con el objetivo como ya se ha comentado por ejemplo desde el ministerio con el objetivo 6 con el objetivo 14 con el objetivo 13 de cambio climático etcétera en ese sentido Granada creemos que proporciona un lugar bueno quizás porque yo soy de ahí pero vamos simplemente espectacular esta imagen de Fernando Delgado tomada desde el puerto de Motril podemos ver la sierra al fondo de tal forma que en una distancia en línea recta de unos 30 kilómetros pasamos de las cumbres de más de 3.000 metros donde tenemos la nieve y todos los procesos relativos a la nieve hasta llegar al mar por tanto en el propio emplazamiento del congreso podemos discutir sobre procesos como relacionados con la nieve fusión de la nieve procesos fluviales todo lo relacionado con el abastecimiento hasta finalmente terminar en el tramo de costa en el impacto de la costa en la versión costera puertos etcétera nueva nueva relevante como la que estamos viendo a la izquierda la presa de Rulles terminada hace unos años como el legado histórico de tantísimo valor que tiene España en relación con el mundo del agua y estamos viendo por ejemplo una de las fuentes de la Alhambra que será sin duda uno de los elementos centrales del congreso también y en ese sentido la puesta en valor como iremos comentando ahora del mantenimiento de las infraestructuras creemos que es un buen momento para abordar en este tipo de congresos el mantenimiento de las numerosas infraestructuras que existen ya obviamente a nivel mundial el congreso por tanto será una puerta que conecte fuertemente con investigación innovación sostenibilidad etcétera ¿vale? ¿cuáles son por tanto entonces las principales actividades del congreso en las que se puede participar y en las que invitamos a todos los asistentes de esta jornada y por supuesto a cualquiera que no esté en ella pero que le interese a participar de las distintas formas que vamos a ir comentando la primera de ellas es lo que le hemos llamado los high level panels o paneles ¿vale? de dos a cuatro expertos de relevancia internacional de relevancia mundial la idea es que en vez de tener la tradicional que está bien ¿no? que no es que yo lo esté criticando pero la tradicional charla que se daba en los congresos por un experto queremos retornar a esa interacción queremos constituir un panel de dos, tres, cuatro expertos que interaccionen brevemente entre sí sobre un tema de interés y luego interaccionen con la audiencia interaccionen con el público los cuatro temas que se han seleccionado son uno coincidente con el tema del congreso otro que lo organizará Spain Water sobre la gobernanza del agua es sin ninguna duda muy relevante todos los problemas que siguen existiendo y seguirán existiendo en relación con la gestión del agua otro sobre inteligencia artificial y otro sobre eco-hydraulics ¿vale? toda esta línea relacionada de agua medioambiente y soluciones por ejemplo basada en la naturaleza objetivos de salud sostenible etc. Cada panel contará con un experto que afuera de moderador y que se encargará de organizar ese panel así pues invitamos a todos los asistentes a que propongan expertos propongan moderadores o se involuquen si les apetece por supuesto en este tipo de paneles una segunda actividad en la parte central del congreso será el programa regular el programa regular se estructura en torno a ocho temas que han sido cuidadosamente elaborados y seleccionados por parte de todos los comités del congreso el primer tema es un tema en el que hemos pretendido dar un enfoque que destaque como decía antes ese legado histórico del cual España obviamente tiene muchísimo que enseñar y muchísimo que mostrar al mundo es un tema en el que se centrará en las relaciones hombre las relaciones históricas hombre-agua y en el pasado presente y futuro así por ejemplo destacan algunos de los puntos el 1D por ejemplo enlazando todo esto con los objetivos de desarrollo sostenible el punto 1E también introduciendo cosas que son hoy en día fundamentales como el balance de género y por supuesto toda la cultura histórica que hemos estado comentando el segundo tema y empezaríamos un poco a recorrer eso que comentaba antes de la cuenca comenzando la parte alta de la sierra hasta bajar a la costa el tema 2 estaría centrado en la nieve como elemento central del congreso también río y toda la parte de gestión de la sedimentación y la erosión ahí en este tema se abordarán subtemas de gran relevancia también como todo lo relacionado con la morfodinámica fluvial todo lo relacionado con el impacto en la estructura por ejemplo en sedimentación en erosión y muy importante también por ejemplo en el punto 2E y 2F bueno empezamos a introducir ya todos esos impactos en la costa y esas soluciones basadas en la naturaleza que poco a poco se están implementando y se están demandando a nivel internacional el tema 3 más centrado ya en la hidráulica ambiental digamoslo así en el ciclo urbano del agua donde se destacará también bueno pues todo lo relativo a la mejora y la mejor monitorización y seguimiento de todos los procesos relativos al abastecimiento y a la depuración procesos avanzados de salinización temas que consideramos que son sin ninguna duda también muy interesantes el tema 4 uno de los más importantes habitualmente para la IHR y tiene que ver con las estructuras hidráulicas aquí creemos que es muy importante por ejemplo lo que es el sistema B es decir cómo envejecen las estructuras tenemos infraestructuras sin ninguna duda de gran gran valor pero algunas de ellas tienen a lo mejor 50, 60, 70 años bueno es el momento de empezar a hacer un importante seguimiento sobre cómo envejece así mismo se mostrarán por los avances últimos que haya en cuanto a nuevos métodos de cálculo nuevos métodos de construcción por supuesto energías renovables soluciones basadas en la naturaleza casos de estudio experimentación ahí aparecen un montón de subtemas en los cuales igualmente se invita a toda la comunidad a participar el tema 5 otro de gran relevancia también recursos del agua gestión planificación la puesta en valor en ese sentido muy importante y se insistió muchísimo por ejemplo en los sistemas por parte de la comunidad nacional e internacional en los sistemas D y E en la economía circular en la puesta en valor del agua y en esa conexión que a nivel europea se está insistiendo muchísimo entre agua entre no se llama la alimentación energía en todo ese nexo de esas materias primas de esas elementos básicos para el desarrollo para el crecimiento y para el mantenimiento por supuesto de la población y el G el G creemos que sigue siendo muy relevante la cooperación y la gobernanza del agua y sobre todo en aquellos casos los que por ejemplo afecta o puede afectar a distintos países el 6 bueno qué decir hoy en día de toda la parte computacional de toda la parte numérica de toda la parte experimental sin ninguna duda uno de los temas más importantes Big Data computación en las nubes minería de datos etcétera etcétera y bueno destacar también el último punto cada vez es más importante todo lo que es el remote sensing y por ejemplo la tecnología de drones y cómo se está aplicando todo esto al mundo global del agua y al mundo global por ejemplo del ámbito del territorio y de la conexión del agua con el territorio tema 7 seguimos bajando la cuenca hemos bajado de la parte de la nieve a toda la parte central y en el tema 7 derivaríamos ya en el tramo final que sería la costa los estuarios plataformas y mares por supuesto temas muy relevantes como la erosión costera como qué hacer frente a los impactos que se espera tener del cambio climático regeneración costera nuevas soluciones nuevos métodos de infraestructuras verdes y un último punto que se ha puesto en énfasis también es en el futuro en concreto un poco más del mar mediterráneo porque se ve quizá en ese sentido confrontado con una serie de retos específicos por sus características por ser un mar más cerrado y por sobre todo por ejemplo como comentaba José María Gras antes todos los vertidos que se producen a este mar y ya finalmente el último tema que es muy relevante también hoy en día y que cerraría el ciclo es los eventos extremos los eventos extremos todas las predicciones indican que serán cada vez más frecuentes y probablemente incluso más intensos eventos extremos desde un extremo valga la redundancia de sequía por ejemplo al extremo contrario que sería la inundación el estudio de estos eventos extremos su relación con el cambio climático bueno todos estos serán sin ninguna duda temas de gran redad bueno comentar que el plazo para el envío de trabajo al programa regular estará abierto hasta el 1 de octubre de 2021 tienen toda la información en la página web se puede consultar se notificará la aceptación del ASTRA aproximadamente para noviembre de este año y finalmente el envío del trabajo final en febrero del año que viene para ya finalmente llegar al congreso repito del 19 al 24 de junio del 2022 entonces como fecha clave fecha de cierre de envío de ASTRA provisional y 1 de octubre de 2021 hay por delante varios meses por tanto para que todo el que haya visto un tema de interés pueda mostrar lo que hace lo que ha hecho lo que puede hacer etcétera un tercer bloque tercer bloque serían las sesiones especiales las sesiones especiales tradicionalmente han sido sesiones en las que se profundiza mucho sobre un tema en concreto es sin ninguna duda una de las cosas que se hará en este congreso pero también se quiere como ya se ha comentado invitar a instituciones a empresas a entidades a que propongan ellos sesiones especiales por ejemplo Spain Water tiene pensado proponer una o varias y son sesiones que se quiere que se quiere que sean flexibles que los convenes los que la proponen tengan plena flexibilidad para decidir qué formato quiere que tenga esa sesión no tiene por qué ser específicamente presentar trabajo puede ser una mesa redonda puede ser el foro que se estime mejor creemos que habrá del orden de unas 15 en el congreso y como ha comentado también Tonante y como se ha ido comentando a lo largo de esta sesión se quiere por ejemplo que sean también prácticas que no sean solo puramente como en algunos casos científicas sino también puedan ser más prácticas así por ejemplo la IHR propondrá lo que le llaman el IHR Stream for Partitioners Regulators and Engineers con por ejemplo la presentación de grandes proyectos de ingeniería proyectos muy relevantes y establecer un foro en esa special session sobre ese tipo de temas cursos o workshops pre-congreso igualmente es típico que durante el día previo o los dos días previos al congreso se hagan pequeños cursos ahora sí serían más bien cursos de especialización cursos que normalmente tenemos pensado hacer del orden de 5 a 6 sobre temas relevantes sobre temas de interés suele asistir un número relativamente reducido de personas y con inscripción previa hablamos normalmente de cursos que no suelen tener más de unas 30 personas para que sea un curso en el que haya una o se puede interaccionar bien con la persona que atiende el curso la duración estimada del curso es flexible suele ser de en torno a 5 a 10 horas de tal forma que si por ejemplo un curso de 6 horas se haría solamente el domingo previo al congreso pero si fuese de 10 horas pues pues suyo sería distribuirlo entre el sábado y el domingo previo se harán en las instalaciones de la universidad y por ejemplo a día de hoy hay dos cursos ya confirmados una propuesta del canal de Isabel II y otro a propuesta de la Universidad de la Coruña Politécnica la de Granada y el CERES invitamos igualmente a todos los asistentes a que propongan cursos si lo estiman pertinente o incluso nos propongan ideas o gente con la que nosotros podríamos contactar para invitarlos a dar un curso que pueda ser de interés para la comunidad que atiende o que vendrá a este congreso visitas técnicas bueno las visitas técnicas las hemos dividido las vamos a dividir eso es lo que tenemos en mente unas visitas puramente técnicas y unas visitas que las hemos llamado más bien técnico-culturales las visitas técnicas queremos que sean cerca al lugar del congreso que no haya grande desplazamiento en autobús en algunos congresos a veces hay que desplazarse para ver algo muy relevante dos, tres horas en autobús aquí queremos que sean cerca queremos que muestren esa riqueza y esa variedad hidráulica que hemos ido comentando antes que tenemos en España queremos que estén relacionados también con esa temática de la nieve al mar y estamos en ese sentido abiertos a recibir propuestas por parte de los asistentes las visitas técnico-culturales que queremos hacer en paralelo al congreso estamos pensando tenemos ya prácticamente planificado lo que hemos llamado unos paseos al atardecer la traducción que se han ocurrido algo así como late evening walking tours por lugares emblemáticos de la ciudad que combinen aspectos técnicos y aspectos culturales dos muy interesantes por ejemplo comentar de ahora será una a los aljibes de la Albaicín y otra para conocer todo lo que es el sistema hidráulico de la Alhambra ¿de acuerdo? entonces tres ejemplos de esas visitas técnicas bueno una de las que de las que empezarían esa parte alta de la sierra que estamos comentando sería el sistema histórico de manejo de las acequias de Sierra Nevada acequias que datan de los siglos entre el siglo siglo VIII al siglo X y que actualmente con fondos europeos de numerosos proyectos incluso de España se están revitalizando se están volviendo digamos a poner en funcionamiento y a conservar muy convenientemente insisto con financiación europea y que son sistemas que muestran pues conocimientos del pasado ecológicos prácticos con estrategias productivas y con formas de organización social e incluso de gobernanza comunal son sin duda muy interesantes de ver desplazándonos un poco por la cuenca obviamente a nuestro alrededor tenemos varias presas relevantes Rules Beznar Canales Kentar en las cuales como se ve la foto de la izquierda se corresponde con Rules la de la derecha con canales vemos como siempre la sierra al fondo al final son presas que en muchos casos están recogiendo todo el agua de la sierra y que nos permitirán discutir y seguir comentando un poco todo ese ciclo integral del agua y esa visión que queremos darle relacionada con Agenda 2030 y Objetivo de Desarrollo Sostenible y finalmente terminaríamos en la costa en la costa una de las visitas será el puerto de Motril puerto con un emplazamiento singular por su cercanía con el norte de África y puerto que a día de hoy se encuentra muy implicado en todo lo relativo a la economía azul y además está realizando un importante plan estratégico para modernizar el puerto y para abrirse a la ciudad igualmente se pueden visitar por ejemplo los tramos de costa los tramos de costa próximos y en cuanto a esas visitas que comentaba esas visitas técnico-culturales en la imagen de la izquierda hay un alcibe de Balboicín que data del siglo XII que se encuentra en muy buenas condiciones y que se puede visitar y a la derecha tenemos una imagen de la acequia real entrando a la alhambra acequia que data también aproximadamente del siglo X siglo XI igualmente se realizarán paseos visitas en las que la gente pueda asistir también con su familia etcétera que no sean tan puramente técnicas sino que se involucre sino que se involucre también a los acompañantes que habitualmente vienen desde fuera de este tipo de conversos bueno ya para ir terminando las actividades relacionadas con los jóvenes profesionales como se ha comentado antes creemos sin ninguna duda que es un buen momento para motivar a los jóvenes que entran jóvenes científicos los ingenieros técnicos que entran en este mundo para que sigan trabajando en él en ese sentido hay un programa de actividades específicas para ellos y hay también por ejemplo una noche de actividad lúdica orientada a todos estos jóvenes en este sentido estamos todavía trabajando en la posibilidad de que haya algún tipo de feria feria de empleo digámoslo así para jóvenes y bueno son actividades en las que igualmente estamos receptivos a propuestas por parte de todos los asistentes para participar en esto y ya finalmente la parte de bueno de exhibición feria etcétera bueno el palacio de congresos cuenta con una amplia zona de exposición queremos que esta exposición sea diferente a algunos congresos previos queremos que sea lo más interactiva posible que no se limite únicamente a los tradicionales stands los que uno va recorriendo sin más sino que haya vamos a decirlo así actividades en vivo emisiones en youtube entrevistas conexiones que haya demostraciones en directo para que sea lo más activa lo más viva posible creemos también que es una oportunidad muy buena para ya digo potenciar esa interacción de los asistentes y para que se puedan organizar por ejemplo reuniones bilaterales etcétera entre empresas entidades instituciones asistentes los que quieran estén interesados en participar tienen toda la información en la página web con un manual dedicado a sponsor y a toda esta zona de exhibición y bueno tienen un ejemplo de las distintas formas de participar que tienen en el congreso ya sabía stands ya sabía distintos niveles de sponsor ¿vale? con el nivel platino oro etcétera insisto tienen toda la información en la web tampoco me voy a detener mucho al final como ya se ha comentado antes tendremos un congreso con una estructura aproximada esto es simplemente un borrador que tenemos hasta ahora simplemente para quedarnos con la idea de que el congreso empezaría el sábado o el domingo previo según insisto la duración de esos cursos será un congreso que tradicionalmente tiene siempre una duración de cinco días comenzaría el lunes día 20 terminaría normalmente el viernes 24 aproximadamente al mediodía para que la gente pueda viajarse si lo desea esa misma tarde y en el cual a lo largo de esa semana iremos distribuyendo todas las actividades que hemos estado comentando para hacer un programa lo más ameno lo más interactivo y lo más interesante posible para todos los asistentes bueno ya para terminar insistir nuevamente ya se ha dicho pero por qué participar activamente en este congreso bueno sin ninguna duda reunirá a expertos de la ciencia en la ingeniería en la gestión del agua para abordar muchos de los retos que nos encontramos y nos encontraremos en los próximos años tradicionalmente este congreso vienen siempre más de mil personas confiamos que se hacen ninguna duda en ese sentido un éxito el congreso el congreso contribuirá al enfoque holístico de la gestión del agua poniendo en valor todo lo que es necesario hoy en día para mejorar en el uso y la gestión del agua contará con una animada exposición ya lo hemos comentado con la oportunidad para empresas instituciones entidades de que muestren sus últimos avances en equipos en software en instrumentación en expertise en experiencia en logros relevantes a toda esa audiencia que atenderá el congreso y a que se potencie como ya hemos dicho esa interacción y nuevamente existir en una magnífica y única oportunidad como ya se ha comentado anteriormente también para que España muestre todo su potencial para que España muestre en estos últimos 30 años desde el congreso anterior todo lo que ha cambiado todo lo que se ha hecho y todo lo que esperamos hacer en los próximos años insistir también tenemos por supuesto toda la intención de que este va a ser sin ninguna duda un congreso seguro un safe congreso tenemos todo el compromiso o tienen ustedes todo el compromiso por parte de la organización con la salud y con la seguridad de todos los asistentes tenemos en cualquier caso plena confianza en la celebración de un exitoso congreso presencial creemos que para entonces las cosas serán bueno confiamos que sean bastante más simples que hoy en día pero en cualquier caso el congreso implementará todas las recomendaciones medidas etcétera que se establezcan si así es necesario el palacio además quiere ir un poco más allá en cuanto a las directrices que se establezcan desde el gobierno para garantizar en todo momento la seguridad y aumentar la confianza de los asistentes y cuando se acerque si todavía el tema de la pandemia del COVID sigue siendo pertinente por supuesto seguirá informando de manera relevante a todo el asistente y a todo el personal y por mi parte nada más simplemente nuevamente insistir en la invitación a que participen en todas las actividades tienen toda la información en la página web del congreso y a hrworldcongres.org con todas las actividades y por supuesto a contactar bien con la IHR bien con nosotros desde la universidad para cualquier duda cuestión o aspecto que desean comentar y sin nada más muchas gracias y Elsa una palabra muchas gracias Miguel muchas gracias otra vez a todos los panelistas y asistentes a la sesión aprovecho para excusar la asistencia de la dirección general de costas quien colabora también activamente en la organización del congreso además en la sesión ha estado presente Luis Balairón director del laboratorio del centro de estudios hidrográficos del CEDES y presidente del capítulo español de la IHR quien además co-preside el comité organizador nacional del congreso y también María Bermúdez de la universidad de Granada quien co-preside la organización del congreso junto al vicepresidente de la IHR Hyo Sok Bu de Corea les informamos de que la videoconferencia ha sido retransmitida en vivo en nuestro canal de Youtube y estará accesible en el mismo por si necesitaran acceder a ella les animamos a que si tuvieran alguna duda contacten con cualquiera de nosotros a través de la secretaría de la IHR o bien la secretaría del congreso y por último les recordamos la web del congreso que hemos dejado en el chat irworldcongress.org donde encontrarán toda la información y novedades y nada más esperamos verles en junio del próximo año en la ciudad de Granada muchas gracias gracias a todos muchas gracias muy bien no sé si hay alguna pregunta en este momento online Elsa no en el chat no hay preguntas por lo que si tienen que contactar con nosotros tienen nuestro correo electrónico iar arroba iar punto lg y estaremos encantados de ayudarles muy bien pues muchas gracias muy bien muchas gracias a todos gracias a todos gracias